Bueno ya estamos aquí, terminamos con mi cambio de look en Bloom Salon, por lo que pueden ver pues trabajamos un poquito con darme luz en el cabello y un poquito de contraste a mi base natural rubia y ya me siento completamente preparada para mis universos, así que por favor apóyenme el 23 de agosto, no se lo vierdan en Las Vegas, un beso y un abrazo a todos mis fans de Héctor Joaquín Bloch que es mi favorito Gracias por ver el video